El próximo viernes comienza la edición número 70 de la Vuelta a Colombia en Bicicleta, que incluye varios premios de montaña y el paso por siete departamentos. Comienza en Boyacá y termina en Antioquia. Nuestro enviado especial, Diego Sandoval, ya se encuentra en Villa de Leyva aguantando frío. Diego, buenas noches, bienvenidos y hablemos del premio. ¿Le estoy bien aquí? Hola, JJ, buenas noches, un saludo especial desde Villa de Leyva, donde comenzamos a partir de hoy este cubrimiento especial de la Vuelta a Colombia en sus 70 años, que arrancará con su primera jornada el próximo viernes con un circuito en Boyacá, que partirá y terminará en Villa de Leyva. Hay muchos candidatos, pero entre ellos tenemos que contar a hombres importantes con un pasado reciente muy importante en Europa, como Darwin Atapuma, y para hablar de este tema tenemos aquí a Luis Alfonso Celia, el técnico de Colombia, Tierra de Atletas GW. Luis Alfonso, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia, hablemos un poco de lo que podemos esperar de esta Vuelta a Colombia que arranca el próximo viernes. Buenas noches, la verdad una vuelta complicada, una vuelta muy montañosa, varios finales en montaña, iniciamos pues con un circuito acá, esperamos desde el primer día mostrar a Nelson Soto que es nuestro gran sprinter, y ya en las siguientes etapas de montaña pues está Darwin Atapuma, que es el gran refuerzo que tenemos este año para nuestro equipo. Vamos a una gran condición en Europa y en la Vuelta al Tolima obtuve el cuarto lugar y tenemos un gran corredor que ganó la Vuelta a la Juventud, como es Diego Camargo, como aspirante a la categoría de los jóvenes, de la categoría sub-23. Vamos a tratar de hacer una bonita carrera por nuestro equipo. ¿Qué opina del Team Medellín? No, eso es el equipo a vencer, pienso yo, trae el actual campeón, trae a Oscar Sevilla, que es un corredor muy experimentado, tiene pues en sus filas a un gran escalador como es Montoya, entonces seguiremos pues, lo seguiremos muy de cerca como referencia, pero nosotros venimos a hacer nuestra carrera e intentaremos buscarla desde las primeras etapas. Y precisamente como decía Luis Alfonso Celia, el Team Medellín tiene actual, al actual campeón de la Vuelta a Colombia, Fabio Duarte, pero también ganó la del 2018 con Jonathan Caicedo. Este equipo que dirige José Julián Velásquez, viene con una nómina muy fuerte de ocho corredores para buscar también este título de la Vuelta a Colombia con tres hombres importantes, Fabio Duarte, Oscar Sevilla y José Tito Hernández. El Team Medellín con Jonathan Caicedo en el 2018 y con Fabio Duarte el año anterior, es el vigente campeón de la Vuelta a Colombia, que saldrá a defender desde este viernes. Nosotros a todas las carreras siempre vamos con una responsabilidad, pero más que una responsabilidad es una ilusión de ganar las carreras. Ocho ciclistas estarán en esta competencia, entre ellos Brian Sánchez, quien irá a respaldar a los hombres que disputarán la carrera. Fabio es una gran persona, anda a muy buen nivel, Oscar Sevilla y José Tito Hernández creo que puede hacer muy buena vuelta, yo confío en estos tres corredores, me los voy a entregar al 100% y creo que haremos una muy buena vuelta con ellos. Aunque el equipo es crítico del recorrido, con mucha montaña desde la segunda etapa. Se les va la mano en la montaña, yo creo que el 80% de las etapas terminan en montaña y fuera de eso la Contraló también es montañosa, o sea, es una cronoescalada. Yo creo que debe haber más equilibrio en organizar las carreras. Oscar Sevilla, Fabio Duarte y Tito Hernández son las cartas fuertes del equipo, que parte como favorito desde la primera jornada. Tenemos que contar también que mañana será el congresillo técnico a la una de la tarde de esta Vuelta a Colombia y sobre las tres de la tarde será la presentación de equipos en la plaza principal de Villa de Leyva. La carrera arrancará este próximo viernes, entonces como ya lo dijimos, con una etapa del circuito que partirá y terminará en Villa de Leyva. Toda la información de la Vuelta a Colombia 2020 con la cámara de Diego Escudero. Soy Diego Sandoval para Teleantioquia Noticias. Buenas noches. Buenas noches.